Y llegamos con el platillo fuerte del Estado de México, la gran final con los seis mejores equipos. La gente respondiendo a esta gran final y haciendo una buena entrada en el lienzo charro Eleazar Osornio Padilla en este Campeonato del Estado Atlacomulco 2018, don Isidro Favel Alfaro. Y aquel domingo 3 de junio en punto de las 12 del día, con la imagen de Patti I, reina de la Unión de Naciones Charras del Estado de México y del presidente del comité organizador del Campeonato Atlacomulco 2018, veamos cómo fue la participación de los seis mejores del 2018. Y abrimos con los campeones defensores, los regionales de Texcoco Equipo B, con su reina Regina I, ellos iniciaron con buena cala de caballo, este equipo que venía buscando convertirse en bicampeón del Estado de México, ya que recordemos lo lograron en Jilotepec 2017. Y de ahí nos vamos a la cala de caballo, donde Victorino Márquez, que durante todo el campeonato nos presentó extraordinarias calas y en esta no fue la excepción, en un solo tiempo recorrió los 20 metros del rectángulo de cala en este ejemplar que en verdad se va prácticamente deslizando en todo el rectángulo de cala, inclusive dejando un poco más de huella saliéndose rayando del rectángulo de cala. En un solo tiempo los 20 metros, 14 de los metros recorridos, 2 por ser en un tiempo, la lagartada al momento de presentar el freno, 2 del derecho, 2 del izquierdo, 2 del medio derecho, pero 3 del izquierdo para 41, 1 de infracción, 40 totales. Y en el coleadero, Ricardo Naveja fue el mejor de la agrupación con 35 puntos, ya que en la segunda derribaría de 10 con 2 de distancia para 12 puntos. Con 33 bonos en las tres oportunidades, Victorino Márquez no quiere quedarse atrás y redondea para 12 con 1 de distancia. La terna en el ruedo fue de 53 puntos, con el lazo de cabeza de Fernando Bustamante de 27 y el pial de ruedo asegurando la faena por abajo tras acumular 15 de floreo y 1 de la oportunidad de Guillermo Bustamante. Y cerraron con el jineteo de yegua de Ricardo Arras calificado de 20 unidades. La monta tuvo una base de 14, 2 del pretal de Gaza, quita de ligero, pretal natural, la manera de bajarse y uno de tiempo para los 20 totales, culminando así su participación en este campeonato. Y el equipo revelación en este campeonato, la llanura de Iztahuaca, que hizo historia para ese municipio, ahora se quedan con la quinta posición con 208 puntos. Pero vamos a ver el desarrollo y la participación de estos grandes charros, donde Geraldo Salinas Viveros acierta pial calificado de 20 puntos, ya que la base de 18 obtiene 2 de la madera, lo mismo realiza en su tercera oportunidad, solo que en esta ocasión es infraccionado con 2 puntos, pero él aportó 36 en lo que fue el pialadero. Y el coleador más destacado en esta ocasión fue Rodrigo Contreras, al derribar media derecha de 10 con 2 de distancia para 12 puntos. Y el sello característico de esta agrupación son las manganas tanto a pie como a caballo. Y Jorge Vieira Garduño abre con dos extraordinarias manganas a pie, la primera de ellas con base de 10, 13 de Floreo y uno del cuadril, presentaría el remate de Bigotona para que los jueces le otorgaran 24 puntos, aquí el momento preciso en que engarcen los cuartos delanteros, se lleva la reata al cuadril y derriba la yegua. Y en la segunda oportunidad cambia el remate a rodada y también a cierta mangana de 24 puntos con 2 de tiempo, para 50 totales. El momento cumbre en la participación del equipo La Llanura Oro de Isla Huaca fue cuando Antonio Blancas Galván acierta la primera oportunidad de las de a caballo de 18. Y lo de destacar en este gran charro es que de 12 manganas que tiró en este campeonato del estado, únicamente falló una oportunidad. Aquí con la segunda en la gran final calificada de 21 puntos, ya con 4 de infracción. Pero se cubre de gloria con la tercera oportunidad que tenemos en imagen, mete resorte que incluye la cabeza del caballo, espejo roto o canana, y ahora nos presenta resorte girado en sentido contrario de la reata, en fin, encareciendo la mangana con 11 adicionales. Esta a la postre fue calificada con 23 puntos con 1 de tiempo, 63 totales, el reconocimiento unánime del público para este gran manganeador durante todo el campeonato del estado. 208 para La Llanura Oro en la quinta posición. Y por supuesto, todo el equipo de producción de su programa desde La Mirandilla, nos unimos a la felicitación a este gran charro. Y los aboites de Chalco 36 con las nuevas generaciones en brazos, este gran equipo familiar se presentó en la gran final y obtuvo la cuarta posición con 256 puntos. Pero iniciaron bien con la cala de caballo de Carlos Pulido, que en dos tiempos recorrió 17 metros en el rectángulo de cala, obteniendo 11 adicionales de los metros recorridos, uno por ser en dos tiempos, uno más por alagartarse al momento de presentar el freno ante los jueces, dos del lado derecho, dos del lado izquierdo, uno del medio derecho, pero dos del medio izquierdo para 35, infraccionado por gorbetear, rabiar y abrir el hocico, 32 totales. Y Alberto Aboites, demostrándonos sus habilidades en el pialadero, chorreando pial de cuenta de 18 puntos en esta hermosa silla piteada. El mejor coleador de toda la etapa final fue en esta ocasión Luis Alonso Aboites, el famosísimo mediano, arcionándose en corto terreno y redondeando de 12 con uno de distancia para 13 puntos, en la segunda oportunidad haciendo lo propio, solo que ahora la caída fue de media derecha de 10, pero con dos de distancia para 12 unidades, y se cobre de gloria para hacer el mejor de la final, con redonda de 14 puntos y 39 en sus tres oportunidades, para dar paso a lo que fue la terna, donde sumaron 47 puntos, a través del lazo de cabeza de Luis Alonso Aboites, de 25 puntos y de 22 unidades Luis Antonio Aboites, asegurando la faena tras acumular nueve de floreo y uno de la oportunidad con dos de tiempo. Ante la atenta mirada del tercer terneador, José Alberto Aboites. En las manganas a pie, suerte reina de la charrería, Luis Alonso Aboites nos presenta la primera oportunidad de 23 unidades, chorreando a placer el famosísimo mediano, derribando la yegua, y tiene fortuna en la tercera oportunidad, también de 23 puntos, con dos de tiempo para 48 totales, y con 234, recibía para las manganas a caballo, Luis Antonio Aboites, que tiene fortuna en una mangana de 20 unidades, para así finalizar la participación de este equipo que nos da mucho gusto, hayan vuelto a participar en el Estado de México. Y un equipo que siempre es candidato al título por la gran presentación que siempre han tenido durante todos los campeonatos, tanto estatales como nacionales, Rancho Laviznaga de la familia Cerón González, que iniciaron con pie al del campeón nacional de la categoría AA, Jafit Gil, quien a cierta pie al calificado de 20 puntos, y en el coleadero, Pablo Cerón, arcionándose fuerte y derribando, de 12 con 2 de distancia para 14 puntos, 31 en las tres oportunidades, y supliendo la ausencia de Alejandro Goñi Rojo, Salvador Fernández, acumularía media derecha de 10 con 2 de distancia, y cerrando la tercia de coleadores, también con 31 unidades, Francisco Cerón González, media derecha de 10, pero con 2 de distancia para 12 puntos. 88 lograron en el coleadero, y José Luis Samperio se lució a placer, en la monta de la yegua que costó 22 unidades, base de 18, 3 del pretal de Gaza, la manera de bajarse, es infraccionado con un punto, pero también se lleva, uno de ahorrado en el cajón. La esperanza estaba puesta, ahora en Francisco Cerón González, la Viznaga nunca muere, y ahora a cierta mangana, de 10 con 14 de floreo, y uno del cuadril para 25 puntos, en la tercera oportunidad, rematando de contra rodada encontrada, con una adicional por ser encontrada, y uno del cuadril, se llevaría 26 con 2 de tiempo para 53, sin embargo fallaron en las de a caballo, pero cerraron con el paso de la muerte, de Salvador Fernández, que costó en esta ocasión 22 puntos, convirtiéndose en el mejor, de la etapa final, y así quedarse con la tercera posición, con 289 puntos. Y los charros de Polotitlán, se presentaron con todo su poderío, y en esta ocasión, en los piales en el lienzo, tenemos a Diego Basurto Rodríguez, acertando lo que es la tercera oportunidad, sin embargo, observen lo que le sucede, el poder de la yegua, revienta la riata, y es calificado con 0 unidades. En el coladero aportaron 87, donde el charro Javier Basurto, hizo los primeros 30 puntos, en sus 3 oportunidades, seguido de Isaac Padilla, quien ahora se convierte, en el mejor del equipo, con 32 unidades, la primera oportunidad, calificada de redonda, de 12 con 1 de distancia, y cerrando la tercia de coladores, Javier Basurto Estrada, con media derecha de 10, pero 1 de distancia, para 11 puntos, aportando 25, a la causa de los de Polotitlán. La terna en el ruedo, se convirtió, en la mejor de la gran final, ya que Diego Basurto Rodríguez, acertó el lazo de cabeza de 29, y la manera de rematar, de Isaac Padilla Guillón, calificando para 31 puntos, 60 totales, la mejor terna presentada. Y el momento cumbre de la competencia, vino cuando el actual campeón, del charro completo del Estado de México, Isaac Chas Padilla, acierta la primera oportunidad, con base de 10, 13 de floreo, remata de bigotona, vistosamente, se lleva la riata al cuadril, y ya esta mangana, le fue calificada por los jueces, del colegio del Estado de México, de 24 unidades. En la segunda oportunidad, cambia el remate a rodada, para evitar la descalificación, y también con suma mangana, de 24 puntos, acertando, llevándose la riata al cuadril, como todo un profesional, y derribando la yegua. Y se cubre de gloria, con la tercera oportunidad, calificada también, de 24 puntos, con 2 de tiempo, para 74 totales, siendo el mejor manganeador, de la gran final. Y en las de a caballo, Diego Basurto, cumplió con una, de 20 puntos, con 2 de tiempo, para que en el paso de la muerte, Raúl Rulo Basurto, lo consumara, en esta ocasión, de 21 puntos, asegurándolo, ya que sabían, que requerían de los puntos, 317, y a la postre, se quedaron como subcampeones, del Estado de México. Pero eso sí, logrando su clasificación, con el boleto reservado, para el campeón, del Estado de México, en forma directa. Ya que Fuerza Mexiquense, logró su pase, a Zacatecas 2018, por ser semifinalista, en el año 2017. Quienes antes, de esta gran final, ya contaban, con 6 coronas, en el Estado de México, y 2 en la entidad, de Querétaro. Pero vamos paso a paso, con la participación, de Fuerza Mexiquense, ahora con la cala de caballo, de Pedro Aguilar, que si bien, todas sus participaciones, durante este campeonato, sus calas, no bajaron de 40 puntos. Y aquí, en dos tiempos, recorre los 20 metros, del rectángulo de cala, perfectamente a posturado, tanto jinete, como caballo. Llevándose, 14 adicionales, de los metros recorridos, uno por ser en dos tiempos, uno de alagartarse, al momento de presentar el freno, dos del lado derecho, dos del lado izquierdo, los jueces le pagan, tres del medio lado izquierdo, y cuatro del medio lado derecho. 42 puntos, con dos de infracción, 40 totales, para este joven calador, quedando empatado, en lo que es la mejor cala, en la etapa final. Y Fernando, la centella Ramírez, nuevamente, le vuelve a cumplir, a fuerza mexiquense, a pesar de que la yegua, le hace un extraño, al momento de salir, logra acojar, Pial calificado, de 20 puntos, y repitiendo la dosis, en la tercera oportunidad, midiéndole perfecto, el tranco a la yegua, tirándole muy pasado, Pial de 18, con dos de la madera, para 20 puntos, 40 totales, el mejor pialador, en la gran final. Y otro título, para fuerza mexiquense, ya que se convirtieron, en el mejor equipo, en el coleadero, al acumular 106 unidades, donde Rafael Osornio Cruz, derribaría redonda, de 12 con uno de distancia, para 13 puntos, en la segunda oportunidad, y en la tercera, llenándose de toro, con redonda, de 12 con dos de distancia, 14 puntos, 36 totales, sin embargo, la marca se vería empatada, por el contador público, Rafael Osornio Sánchez, quien también coló caro, para 36 puntos, la primera de 14 unidades, y en la tercera, en la cual se cubre de gloria, también redonda, de 12 con dos de distancia, 14 puntos, y 36 totales, cerrando, con 34 bonos, la gran marca, de los 106, Guillermo Barrenechea, aplicándose, con redonda, de 12 con uno de distancia, para 13 puntos, y en la tercera oportunidad, con redonda, derecha, de 12 unidades, logrando, los 34 referidos, pero ya acumulaban, en el casillero, correspondiente, 186 unidades, para que en la terna, lograran, con el lazo de cabeza, de Gerardo Barrenechea, de 27 puntos, asegurando, ahora la faena, y en el pial de ruedo, la calidad, en el floreo, de Guillermo Barrenechea, realiza, resorte, girando, en contrasentido, de las vueltas de la riata, y la manera, en que levanta, para meter resorte, que incluye, totalmente, la cabeza del caballo, en fin, acumulando, 15 de floreo, y rematando, por arriba, de espaldas al toro, con cuatro adicionales, uno de la oportunidad, para cerrar, en 31 puntos, ya que obtuvo, uno de tiempo ahorrado, y Javier González, levantó al público, en verdad, de sus asientos, con esta jineteada, que fue clasificada, como excelente, partiendo de 22, cuatro del pretal de Gaza, para 27, es infraccionado, con uno, por descomponerse, durante los reparos, pero se lleva, 26 unidades, la mejor jineteada, de la etapa final, y en las manganas a pie, Luis Rubón, disponiéndose a ejecutar, su primera oportunidad, mete mangana de 10, con 13 de floreo, y uno del cuadril, para ser calificado, de 17 puntos, ya que fue infraccionado, por el tercer tirón, y por apoyar, rodilla y mano en tierra, le costó la mangana, 17 unidades, pero en la tercera, se saca la espina, ahora, para ser adicionado, con 24 puntos, y uno de tiempo, para 41 totales, y con 325, recibió al equipo, Gerardo Barrenechea, para las de a caballo, la primera oportunidad, fue calificada, de 28 puntos, 14, con 14 de floreo, y en la tercera, que remata de bigotona, mangana de 12, pero con 14 de floreo, para 26, dos de tiempo, 56 totales, para 381, justo antes, del paso de la muerte, del cual, se encargó, en esta ocasión, Javier Ávila, para ser calificado, de 22 puntos, ya que le brinca, en el segundo cuarto, y cerrar, como campeones del estado, con 407 puntos, felicidades, a la familia, Osornio Cruz, que con esto, logran, que en los años, 2003, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, y ahora, 18, se convierten, en campeones del estado, no solo del mexiquense, sino también, del queretano, una vez, culminada la gran final, se realizó, la ceremonia de premiación, Pate I, entrega a Pedro Aguilar, su tercer lugar, en cala de caballo, Javier Basurto, entrega a Jafit Gil, el tercer lugar, en lo que fueron los piales, el Pue del estado, Toño Alemán, entrega a Victorino Márquez, su tercer lugar, en colas, mientras que la reina, Pate I, entrega precisamente, a Juan Antonio Alemán Pérez, el segundo lugar, en el coleadero, Alejandro Martínez Bonifacio, recibe el premio, por su segundo lugar, en el jineteo de toro, mientras que el principal organizador, Alan Ava, entrega el primer lugar, de jineteo de toro, a Pedro Carranza, Paco Cerón, recibe el tercer lugar, por el lazo de cabeza, Antonio Blanca, recibe el segundo, en la misma suerte, y ahora pasa, Alejandro Martínez Bonifacio, a recibir el reconocimiento, como campeón, de jineteo de yegua, Jorge Vieira, se conformó, con el tercer lugar, de manganas a pie, los grandes organizadores, entregaron a Carlos Casasola, su campeonato, de manganas a pie, Fernando Bustamante, recibió el segundo, de manganas a caballo, otro de los organizadores, Juan Manuel Ruiz Bastida, entrega, al orgullo, de la llanura, de Isla Guaca, Antonio Blancas, el campeonato, de manganas a caballo, y hasta Chalco 36, se llevó, el primer lugar, Armando Rayón, en el paso de la muerte, y en la categoría, por equipos, todo el comité organizador, y los flamantes, anfitriones, entregaron, los reconocimientos, correspondientes, sin olvidar, al consejo directivo, de la unión, y los charros, del Estado de México, así que los regionales, de Texcoco, equipo B, pasaron por su sexto, lugar estatal, el orgullo, de Isla Guaca, la llanura, equipo oro, por el quinto lugar, el equipo, de Chalco 36, de los aboites, por la cuarta posición, en tercer lugar, el equipo, de Rancho Laviznaga, de la familia, Cerón González, los subcampeones, y clasificados, en forma directa, Zacatecas 2018, los charros, de Polotitlán, bien acompañadas, sus escaramuzas, de Rancho Nuevo, capitaneadas, por nuestra compañera, Gaby Basurto Estrada, y por supuesto, los nueve veces, campeones estatales, fuerza mexiquense, de la familia, Osornio Cruz, y Alan Nava, el presidente, del comité organizador, dirigió, emotivas palabras, a todos los participantes, de este, 38º campeonato, del Estado de México, así como al público, que asistió, durante tres meses, a este campeonato, del Estado, en todas sus categorías, y por supuesto, a la familia, Osornio Cruz, por las facilidades, otorgadas, y el buen funcionamiento, del lienzo charro, Eliazar Osornio Padilla, el PUA, Juan Antonio Alemán, fue el encargado, de clausurar, este exitosísimo, campeonato, del Estado, en honor, a don Isidro, Favela Alfaro, a Tlacomulco 2018, que por supuesto, se vio mejor, desde La Mirandilla, Hola, que tal amigos, de La Mirandilla, les mando un abrazo, muy fuerte, desde aquí, desde Querétaro, su amigo, Eric Sánchez, es un placer, colaborar con todos ustedes, en todos los proyectos, que se han llevado a cabo, en este 2018, les deseo todo el éxito, para este 2019, que tengan, una excelente, feliz Navidad, en compañía, de todos sus seres queridos, y, esperando, que el próximo 2019, se lleguen, a dar todos los éxitos, ¡Gracias!